MISIÓN DE RECONOCIMIENTO Contactos no identificados en su posición. Avancen con cuidado. Sígueme al cañón. Reduce la velocidad y vuela abajo para evitar los escáneres imperiales. Contactos confirmados. Vamos a interceptarlos. ¡MISIÓN DE RECONOCIMIENTO! ¡MISIÓN DE RECONOCIMIENTO! ¡Esto es mi tema de apuntarlo para fijar a los enemigos! ¡Estamos captando más objetivos justo delante! ¡Ahí están! ¡F***! ¡Roy! ¡MISIÓN DE RECONOCIMIENTO! ¡IMPERIAL DE RECONOCIMIENTO! ¡MAS CENTRO! ¡MAS CENTRO! ¡MAS CENTRO! ¡MAS CENTRO! ¡MAS CENTRO! ¡MAS CENTRO! ¡Qué enemigo abatido! ¡Cuidado! ¡Qué enemigo abatido! Jefe Rojo, captamos un nuevo grupo de señales. Se acercan casas enemigos. ¡De acuerdo que viene exploración visual! Objetivo destruido. ¡Miren las distancias! ¡Eso es! ¡Uno menos! ¡Eso es! ¡Uno menos! ¡Cuál disparo! ¡asi luz demasiado! launches a un martecho ¡Buen tiro! ¡Enemigo abatido! ¡Alguna tensa vez adelante! Buen tiro. Eso estuvo cerca. Objetivo destruido. Nuestros escáneres detectan las casas. ¡No! ¡No! ¡Pedial abandido! ¡Se ven encima! ¡Pedial abandido! ¡Enemigo abatido! ¡Pedial abandido! ¡Pedial abandido! ¡Enemigo abatido! ¡Buen tiro! Todos los objetivos eliminados. No captamos más contactos en los escáneres. Bien hecho. Regresen a la base. Pilotos, reagrúpense en mi posición. Regresamos a casa. Gracias por ver el video.